Que bella persona eres, me gusta tu forma de ser, me agrada esto que sientes cuando hablas conmigo, cuando cierras tus ojitos, oh como amo tu corazoncito, cuando late con ese ritmo de alegría, llenándose de esta felicidad divina, con la cual estoy saciando tu ser, quitando cualquier malestar, dolor o enfermedad. Quiero que después de que me escuches, te sientas muy amado, no tienes por qué caminar, arrastrando tus pies, desanimado, lamentando la situación que estás enfrentando. Te amo y hoy lo vas a sentir, de muchas maneras te lo demostraré y con mi poderosa palabra te lo voy a decir. Si alguien viene a causarte conflictos, inmediatamente sentirás este amor divino que te llena. Si alguna situación, te llega a causar tristeza, mi abrazo te cubrirá, toda angustia te quitará y tu corazón seguirá lleno de felicidad. Tu familia y tus amigos, se sorprenderán y te preguntarán, ¿qué te pasa? ¿Por qué tan feliz? Tus enemigos saldrán corriendo despavoridos, sintiéndose unos inútiles, porque no les tuviste miedo, ni te hicieron sufrir. Habrá alrededor de ti un muro sobrenatural de protección divina. Afuera de tu hogar acamparán miles de ángeles que de día y de noche guardarán a tu familia. Créelo con todo tu corazón. Este amor que tengo para ti es real y no es producto de tu imaginación. Es tan cierto como el aire que respiras. Es más poderoso y bello que cualquier milagro que me pidas. Mi amor te cubre y te da la vida. Esta es la bendición más grande que puedes recibir. Por eso amo tanto tu actitud agradecida. Todos los días al levantarte me das gracias por tu vida. pones en mis manos tu destino y tus días. Eres un ejemplo de fe aunque los demás se reían de ti porque crees en un Dios omnipotente que no puedes ver. Pero tú sabes bien que soy real que velo por ti y estoy atento a tu necesidad y con esta fe que tienes te levantarás viviendo sintiendo sabiendo que eres hija hijo del creador del universo con una seguridad inmensa en cada paso que das con un rostro que brilla de tanta felicidad. Hijita hijito me conmueve tu carácter tan firme tan agradecido tienes un corazón tan lindo ven mañana aquí te espero para abrazarte nuevamente con mi amor en las primeras horas del día antes de que salga el sol deja tu nombre aquí abajo aquí estaré estamos orando por ti la biblia dice que el dará de beber a los sedientos y saciará a los que están agotados y cree con fe que Dios va a cumplir esa promesa en tu vida deja tu nombre aquí abajito la biblia dice la biblia dice Gracias por ver el video.